Saludos a todos, en esta ocasión nos vamos a mostrar una serie de proyectos basados en AdWords El Proto 3 y AdWords Grave. El primero de ellos es un sistema de composición RGB. Vamos a verle un segundo, aquí tenemos la interfaz, vemos como nos indica los valores de rojo, verde y azul. Vamos a comenzar con el rojo. Vamos a ver el rojo, vamos a abrir la combinación de rojo y verde. Vamos a apagar el rojo para ver el verde. Aquí tenemos verde. Vamos a hacer la combinación de verde y azul. Estos son los valores al 100% de su ciclo de trabajo, solo como demostrativo. Vamos a ver el azul. Y combinación de rojo y azul. También les voy a mostrar la aplicación basada en un vio de LED, con el cual podemos pensar luz. Vamos a apagar eso. Tenemos una interfaz gráfica muy similar en la cual nos indica también los valores RGB de la luz que hay en el ambiente. Vamos a agarrar un poco con una lampada para ver cómo también tiene realimentación visual, con el primer LED que vimos. Vamos a meter un poquito a esto. Vamos a ver cómo al poner un poco más de luz con esta lampada, podemos modificar los valores RGB. Como van aumentando, voy a secar un poco más a ver si se puede mostrar. La calibración de este sensor fue a través de software y estamos esperando realizar una mejor fuente de referencia para mejorar su precisión. Esto es todo actualmente. Nos vemos.